... Analizamos la actualidad de la provincia y sobre todo de Andújar... ...y lo hacemos en una semana marcada por la información política... ...ya que este jueves 15 de octubre tenía lugar el Pleno Ordinario del Ayuntamiento... ...frente a esto el Partido Popular presentaba dos mociones a debate... ...en la primera instaba a la Junta de Andalucía a aumentar las especialidades sanitarias... ...en el Hospital Alto Guadalquivir de nuestra ciudad... ...en la segunda instaba también al Ayuntamiento a apoyar la organización... ...de lo que sería la segunda concentración invernal en Lince... ...por su parte Juan Francisco Cazalilla, portavoz de Izquierda Unidad... ...tarladaba la preocupación de los vecinos ante la situación del Guadalquivir... ...a su paso por Andújar... ...una preocupación que crece dada la inminente llegada de las temporadas de lluvia... ...todo esto venía a colación de las últimas novedades... ...transmitidas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir... ...en Crónica de Sucesos lamentamos el fallecimiento de un trabajador... ...mientras realizaba trabajos de tala de árboles... ...esto ocurría el pasado jueves en Villanueva del Arzobispo... ...repasamos titulares y a continuación la información de Andújar... ...este jueves 15 se celebraba el Pleno Ordinario correspondiente al mes de octubre... ...el consistorio liturgitano a través de su área de cultura... ...ha renovado por tercer año consecutivo el convenio con el Instituto de Educación Secundaria... ...Virgen de la Cabeza... ...con el que se ofrecen prácticas en los museos de la ciudad a los alumnos del centro... ...el portavoz de Izquierda Unidad trasladaba las inquietudes de los vecinos... ...mientras la situación del río Guadalquivir a su paso por Andújar... ...la cuarta jornada de la berenjena se ha celebrado esta semana... ...en la Plaza de Arastos de la ciudad... ...el Colegio Virgen de la Cabeza Trinitarios... ...ha recibido uno de los tres premios ofrecidos por la marca PRI... ...la Corporación Municipal de Andújar ha celebrado el Pleno Ordinario del mes de octubre... ...en el que se han aprobado los siguientes puntos de interés... ...en primer lugar y alterando el orden del día se ha aprobado por unanimidad... ...el quinto punto en el que se ha reconocido públicamente a los dos vecinos de Andújar... ...que el pasado verano rescataban a dos menores en las playas de Almería... ...y en especial a José Luis Calzado quien perdía la vida durante el rescate. Alcalde y grupos políticos han querido dirigirse a la familia... ...que asistían al Pleno visiblemente emocionados. Y antes de dar comienzo el orden del día... ...indicar tal y como se ha acordado con los portavoces de los diferentes grupos políticos... ...y si no tienen ningún inconveniente... ...que el punto número cinco... ...se va a tratar en primer lugar por las especiales circunstancias de su contenido... ...sin que ello suponga, entiendo, alterar la numeración del resto de puntos del Pleno. ¿Alguna objeción? Nada. Bueno, pues entonces empezamos el Pleno por el punto número cinco... ...que es aprobación de reconocimiento público a ciudadanos... ...por acto heroico en las playas de Almería. El pasado 14 de agosto... ...tuvo lugar en las playas de Monsul, en Almería... ...un trágico accidente en el que los vecinos de Andújar... ...José Luis Calzado Villar y Rafael Calzado Villar... ...fueron protagonistas del mayor acto de generosidad... ...que se puede ofrecer, arriesgar sus vidas por los demás. Su comportamiento constituyó una acción heroica... ...y un extraordinario ejemplo de humanidad y solidaridad. Ese día, cuando unos menores que se bañaban en Monsul... ...hicieron visible que no podían salir del agua... ...José Luis y Rafael no dudaron un instante en lanzarse al rescate. Rafael pudo rescatar a algunos de ellos... ...pero José Luis no pudo salir del agua... ...y dio literalmente su vida por los demás. Andújar Entera se conmovió con el comportamiento de Rafael y José Luis... ...Andújar Entera vivió el duelo de José Luis... ...y compartió una difícil mezcla de sentimientos... ...incomprensión, tristeza, lamento... ...pero también orgullo por el acto heroico de dos vecinos de Andújar. No hay forma de restituir la pérdida de José Luis... ...pero Andújar nunca olvidará jamás su acto de generosidad sin límite... ...y será siempre un ejemplo de comportamiento heroico y solidario... ...para las generaciones venideras. Hoy, la Corporación Municipal, haciéndose eco de este sentimiento compartido... ...va a reconocer públicamente a José Luis a título póstumo... ...y a Rafael por su acto heroico... ...en los términos en que se contiene en dicha resolución. Yo creo que, si os parece, voy a dar también la palabra a los representantes... ...a los portavoces de los distintos grupos políticos... ...por si queréis también decir unas palabras. Y empezamos por el compañero de Izquierda Unida. Bueno, nosotros, como no puede ser de otra forma, nos sumamos a esta actuación... ...porque creemos que es de derecho, por supuesto, reconocer... ...tanto a esta familia como a estos dos hermanos... ...de generosidad que tuvieron ese día... ...entregando lo más valioso que tiene una persona, ¿no? ...que es su vida, ¿no? Tanto el hermano que falleció como el hermano que tenemos hoy aquí presente... ...cuyo mérito es al mismo nivel, aunque tuvo bastante más suerte, ¿no? Nosotros creemos que este tipo de actuaciones, que este tipo de actos de generosidad... ...es lo que algunos nos mueven a implicarnos socialmente y políticamente con esta sociedad, ¿no? Porque, bueno, siguen poniéndose encima de la mesa, poniéndose en evidencia... ...que aún siguen habiendo personas generosas y buenas personas... ...que son capaces de entregar, como ya he dicho, lo más valioso y lo más apreciado que es su vida, ¿no? La familia se puede sentir muy orgullosa de estos dos hermanos... ...y, bueno, simplemente decir que podréis contar tanto con este concejal... ...como con nuestro grupo político para todo lo que necesiten. Muy especialmente a la familia de José Luis Calzado Villar... ...a su hermano Rafael, que también lo acompaña hoy... ...sin duda una ciudad la hacen grande su vecino y vecina, la gente que lo conforma... ...y hoy es un ejemplo claro de que Andújar siempre se ha caracterizado por ser una ciudad solidaria... ...y que es mayor solidaridad que un acto de generosidad de entregar la vida de uno mismo por los demás. Por eso creo que es justo que hoy la Corporación Municipal, que es lo mismo que decir... ...la ciudad de Andújar entera, rinde homenaje público a dos personas... ...a dos hermanos de Andújar, a José Luis Calzado Villar y a Rafael Calzado Villar... ...uno de ellos fallecido, como digo, en un acto que ya se ha denominado como heroico... ...pero que, sobre todo, evidencia ese corazón solidario de nuestra ciudad. Por tanto, es un reconocimiento justo. Palabras de ánimo. Yo sé que la pérdida de un ser querido no hay palabras que lo reconforten. Sin embargo, al menos que muestren, que sepan que la ciudad de Andújar, a la que pertenecen... ...pues muestran su cariño, su ánimo y palabras de acompañamiento en los momentos difíciles... ...que sin duda todavía están pasando los familiares de José Luis Calzado Villar. Y creemos, desde nuestro grupo, que un acto como este debería permanecer... ...en la memoria colectiva de Andújar como ciudad. Hemos reconocido a muchas personas, hombres y mujeres insignes de nuestra ciudad. Hoy mismo, a un joven deportista de Andújar que ha evidenciado la superación de cualquier tipo de limitación... ...se le va a reconocer con la rotulación de una calle. Creemos, y así lo pusimos de manifiesto en la Comisión de Seguridad Ciudadana... ...que si a la familia le parece bien y a la corporación normalmente le parece bien... ...en Andújar hay un edificio que representa el corazón solidario de Andújar... ...que es el Centro de Iniciativas Sociales que no tiene nombre y que creemos que podría... ...ser rotulado con el nombre de Centro de Iniciativas Sociales José Luis Calzado Villar. No se trata de intentar sumar más a lo que es la propuesta que hoy se trae a Pleno... ...sino que creemos que lo mismo que esta corporación y este Pleno... ...ha reconocido la trayectoria de muchas personas, de muchos hombres y mujeres de nuestra ciudad... ...creemos que un acto tan heroico, tan generoso como el que José Luis Calzado puso de manifiesto... ...entregando su vida por salvar la vida de pequeños, de niños... ...creemos que debe permanecer de forma permanente en la memoria colectiva como ciudad... ...y por tanto creemos que podría ser algo que apuntase y que permitiese el que ese acto y ese nombre... ...nunca se olvide de la historia en nuestra ciudad. Por tanto, como no pienso de otra forma... ...apoyamos esta propuesta y palabras de ánimo a las familias en todo aquello que podamos ayudar... ...desde la Corporación Municipal y de los grupos políticos, pues nos tenéis a vuestra entera disposición. Bueno, buenas tardes. Desde el Grupo Municipal Socialista, pues lógicamente también queremos unirnos... ...a las palabras que ha dicho el alcalde de Andújar, que ha dicho Paco Huerta. Nos unimos a este reconocimiento que creemos que es merecidísimo y que es justo... ...y que no podía dejarse de hacer por parte de la corporación y por parte de la ciudad de Andújar. Y también queremos hacer un ofrecimiento público de nuestro grupo municipal a las familias... ...para que, en cuanto podamos serles de ayuda, mostrar públicamente nuestra disponibilidad hacia ellos. Si les parece, leo textualmente el contenido de la propuesta. Punto primero, reconocer públicamente a título póstumo al vecino de Andújar, don José Luis Calzado Villar... ...por su heroica acción en la playa de Monsul, Níjar, ejemplo de extraordinaria humanidad y solidaridad. Reconocer públicamente al vecino de Andújar, don Rafael Calzado Villar, por su heroica acción en la playa de Monsul, Níjar... ...y dar traslado del presente reconocimiento público a la jefatura de la policía local, a don Rafael Calzado Villar... ...y a los familiares de José Luis Calzado Villar. Yo creo que podíamos hacer una oación cariñosa. ¡Gracias! 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 Cuando con el orden del día, se ha aprobado el Plan Municipal de Emergencias Antinundaciones... ...y en línea con los reconocimientos, se aprobaba el nombramiento de vías públicas de nueva apertura. En este caso, una se llamará Paco de Lucía por iniciativa de la Peña Flamenca a los Romeros de Andújar... ...y otra estará dedicada al nadador paralímpico Miguel Ángel Martínez Tajuelo. Nuevamente, todas las fuerzas políticas han tenido palabras de alabanza en esta ocasión... ...para la destacada trayectoria deportiva de nuestro vecino, quien ha agradecido con una sonrisa en la cara el reconocimiento. Pasamos al punto número 6, aprobación del Plan Municipal de Emergencias Antinundaciones. Tiene la palabra el concejal de Tráfico y Seguridad Ciudadana Jesús del Moral. Buenas tardes al público y a los compañeros de corporación. El Plan de Emergencias Ante Riesgos de Inundaciones en Andújar es el marco organizativo y funcional... ...elaborado por el Ayuntamiento de Andújar para evitar o al menos reducir en riesgo en caso de inundaciones. Se desarrolla desde una perspectiva integral de prevención, intervención y rehabilitación... ...con especial incidencia en la identificación de zonas de riesgo... ...en el establecimiento de una adecuada estructura organizativa... ...y en el desarrollo de procedimientos coordinados entre las entidades y servicios implicados... ...en actuaciones e intervención ante emergencias. El objeto del plan, por tanto, es establecer un dispositivo permanente y actualizado de información, previsión, alerta... ...y actuación ante emergencias con capacidad de proteger a la población amenazada y en lo posible evitar... ...y al menos reducir los daños que puedan producir a los bienes y servicios esenciales... ...de acuerdo con los medios y recursos locales disponibles. Y que este dispositivo esté plenamente integrado en la Organización General... ...del Plan de Emergencias Ante Riesgos de Inundaciones de la provincia de Jaén. La Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante Riesgos de Inundaciones establece... ...que aquellas localidades radicadas en zonas inundables deben elaborar un plan de actuación específico... ...para evitar y al menos reducir dichos riesgos. Las actuaciones fundamentales que se deben desarrollar en el plan de actuación de ámbito local... ...ante las situaciones de emergencia por inundaciones son las siguientes. Caracterización del territorio de acuerdo con los riesgos de inundación que soporta e identifica las vulnerabilidades. Configuración de la estructura organizativa local, tanto directiva como operativa... ...así como los procedimientos para la intervención en la emergencia. Determinación de los sistemas de alerta e información a la población... ...y disponer de una relación actualizada de los medios y recursos. Gracias, señor Del Moral. ¿Cuáles son las intervenciones? Se producen. El señor Carmona Limón tiene la palabra. Buenas tardes, señor presidente. Estimados compañeros. Bueno, aunque ya en la comisión fue instaminada por todos por unanimidad... ...sí me gustaría resaltar para el Partido Popular la importancia que tiene de este documento. Todos aquí en el Pleno somos conocedores de la importancia que tiene para Andújar... ...y el peligro que supone a veces las inundaciones del río Guadalquivir. Somos conscientes y conocedores del problema. Especialmente porque sabemos que Andújar, gran parte de Andújar y sus pedanías... ...pues están en polígonos industriales, pues están en zonas inundables... ...en el estudio de retorno que hay de 500 años. El Andújar ha sufrido con especial importancia las inundaciones... ...que recordemos a los aquí presentes, pues... ...en los años 90 y también diciembre del 2009, especialmente en febrero del 2010... ...y luego también hemos tenido algunos repuntos importantes, tanto en noviembre del 2012... ...como en enero y febrero del 2013. En base a esta situación y en base a la normativa que regula las inundaciones... ...o el peligro de inundaciones en Andalucía, pues el primer borrador surgió... ...en diciembre del 2010, a partir de ahí este borrador se ha ido trabajando... ...se hizo por parte del jefe de protección civil del parque de bomberos del Ayuntamiento de Andújar... ...es más, durante este periodo, pues también se nombraron las estructuras... ...se nombraron las estructuras y las personas responsables... ...pero ya definitivamente en la primavera de este año se ha terminado... ...con el estudio completo, planimetría y cartografía. Por tanto, vemos bien que el nuevo Gobierno municipal le dé el trámite correspondiente... ...para aprobar en el Pleno y posteriormente su homologación. Como ya le manifestamos al concejal de Seguridad en la comisión, pues una vez que se haya homologado... ...por parte de la Junta de Andalucía, el rogar que se produzca la implantación... ...y el nombramiento de la estructura de ese plan por parte de todos los técnicos municipales... ...y otras administraciones que intervienen, para que lo antes posible esté disponible. Por tanto, nuestra postura, como ya está demostrada, es favorable y la importancia de este plan. Pasamos al punto undécimo, aprobación de la denominación de vías públicas de nueva apertura... ...en el plan parcial 5, para lo cual tiene la palabra también el señor del Moral... ...concejal de Participación Ciudadana. En sesión extraordinaria de la Comisión Mixta de Participación Ciudadana y Pedanía... ...celebrada el 22 de septiembre, se dictaminó por unanimidad de todos los presentes... ...la propuesta de la Consejalía de Participación Ciudadana... ...de denominación de calle en el plan parcial número 5 de Andújaro. Se trata de que se denomine la calle Paco de Lucía, la vía urbana de nueva apertura... ...situada en el plan parcial 5 entre las calles Luis Braile y Hermanos del Val... ...y la paralela más próxima a la calle Juan Pablo II. Y que se denomine calle Migranje Martínez Tajuelo a la vía urbana de nueva apertura... ...de nueva apertura, situada en el plan parcial 5 entre las calles Luis Braile y Hermanos del Val... ...y la paralela más próxima a la calle anteriormente propuesta como Paco de Lucía. Es decir que se dictaminó favorablemente por todos los presentes de la Comisión Mixta de Participación Ciudadana... ...tanto a Paco de Lucía como a Migranje Martínez Tajuelo. Dos personas que, bueno, una fallecida Paco de Lucía, pero que con un prestigio en el mundo del flamenco... ...tenemos que decir que fue una propuesta que nos la dirigió en la peña flamenca Los Romeros... ...que hicimos extensiva por parte del equipo de gobierno a través de la Consejería de Participación Ciudadana... ...y que creíamos necesario llevarla a la comisión y que se aprobara. Y también la de nuestro paisano Miguel Ángel Martínez Tajuelo, que todo el mundo conoce ya... ...porque es un deportista de élite que está llevando el nombre de Andújar a todos los rincones... ...donde está compitiendo y llevando nuestro nombre a más con éxito. Yo solamente quiero decir algunos de los éxitos que ha tenido en estos eventos deportivos... ...como por ejemplo los Juegos Paralímpicos de Pekín en 2008, que quedó el quinto clasificado en los 100 metros libres... ...el quinto clasificado en los 50 metros de espalda y el sexto clasificado en los 50 metros libres. En los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, cuarto clasificado en los 50 metros de espalda... ...medalla de plata en los 50 metros... ...no, eso en el campeonato del mundo. Después en el campeonato del mundo de natación de 2010 de Indoven, medalla de plata en los 50 metros de espalda... ...cuarto clasificado en los 50 metros libres, 200 metros libres y 100 metros libres. Campeón del mundo de natación paralímpica en 2013 en Montreal, Canadá... ...con medalla de plata en 200 metros libres, 50 metros libres, 50 metros espalda, 100 metros libres... ...y 4 por 50 metros estilo. Campeonato del mundo también de natación paralímpica en 2015 en Glasgow, Escocia... ...con el cuarto clasificado en 200 metros libres, quinto clasificado en 50 metros libres y espalda... ...y también en los campeonatos de Europa de natación de Reijjavik... ...de Islandia... ...con medalla de plata y una medalla de plata y dos de bronce... ...en el campeonato de Europa de natación de Berlín... ...siendo cuarto clasificado en 50 metros libres, medalla de plata en 50 metros espalda... ...cuarto clasificado en 100 metros libres y medalla de oro en 4 por 50 metros de relevo de estilo... ...y medalla de bronce en los 200 metros libres. Y también el campeonato de Europa de Indóven en Holanda... ...con una medalla de plata en los 100 metros libres, medalla de bronce 50 metros libres... ...en medalla de plata en la competición de 200 metros libres, medalla de plata en los 50 metros espalda... ...y medalla de plata en los 4 por 50 metros de relevo de estilo... ...además de competiciones internacionales y campeonatos de España... ...que como sigue así nos alargamos el pleno... ...además de récords de... ...también conseguir récords de España en 50 y 100 metros de espalda de 2008... ...y en 50, 100 y 200 metros en 2009... ...y récords mundiales en 100 metros de espalda en 2014. Ahora además sabemos que se está preparando para los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro... ...que seguro que también va a poner el nombre de Andújar en lo más alto... ...que va a traer tantas medallas como hemos dicho aquí seguro... ...y que es un ejemplo de superación, de compromiso con Andújar y de esfuerzo en el ámbito deportivo. Gracias, señor Del Moral. ¿Alguna intervención? Sí, tiene la palabra el señor Cazalilla. Bueno, nosotros como ya he expuesto en este caso el concejal... ...nos votamos a favor, dictaminamos a favor en la Comisión de Participación Ciudadana... ...de la concesión de estos nombres a estas nuevas calles... ...especialmente a la de Miguel Ángel Martínez Tajuelo... ...no solo ya por los méritos que ha expuesto el concejal... ...méritos deportivos a los que, bueno, pues tengo el orgullo de decir... ...que participé en su inicio acompañándole a algunas competiciones... ...y echándole una mano en aquello que podía... ...sino que además, bueno, pues sus méritos personales, ¿no? ...donde todos los que somos de su entorno social y que nos consideramos amigos suyos... ...nos da lecciones diarias de superación de lo que es el superar los obstáculos... ...y las adversidades que te presenta la vida siempre con buena cara... ...y siempre con ese toque de humor que lo caracteriza, ¿no? ...así que hoy, más que nunca, me siento orgulloso de formar parte de sus amigos... ...me siento orgulloso de esta iniciativa que presenta el Ayuntamiento de Andújar... ...que aunque se suele conceder este tipo de honores... ...una vez ya retirado el deportista, esperemos que llegue... ...que dé guerra unos pocos años más y que por lo menos llegue al campeonato... ...al Mundial de Río próximo, ¿no? ...y además que obtenga buenos resultados. Señor Estrella. Bueno, siempre hemos procurado que haya cierta unanimidad de toda la corporación... ...en la rotulación de calles de esta ciudad, más que nada porque... ...cada calle con un nombre evoca una parte de nuestra historia como ciudad... ...en el caso de Paco de Lucía, por el papel protagonista que día a día... ...desempeña la Peña Flamenca en Andújar... ...que es la que mantiene viva durante todo el año lo que es el flamenco... ...la afición al flamenco y por tanto una de las partes de la historia... ...de la cultura de nuestra tierra y por tanto creo que es un acierto... ...el que haya planteado que Paco de Lucía, que cualquier alusión a Paco de Lucía... ...es hablar de la universalidad del flamenco gracias a él, de uno de los maestros de la guitarra... ...y por tanto de la transmisión de uno de nuestros patrimonios de la humanidad... ...y por tanto sin duda es un acierto. Y con Miguel Ángel Tajuelo, pues que decir... ...que he tenido la suerte de en este mismo salón de pleno... ...hacerle multitud de reconocimientos, no uno varios... ...porque han sido varios los méritos deportivos que ha acumulado en los últimos años... ...pero yo participo de lo que se decía antes por el portavoz de Isquiro Nida... ...más allá de los méritos deportivos que son importantes... ...es que personas como él se erigen en auténticos referentes... ...para la superación de cualquier obstáculo... ...en el día a día de nuestra vida, pues muchas veces nos agobiamos... ...y nos derrotamos y desistimos de alcanzar aquellas metas... ...que sin duda supone conquistar sueños... ...pero cuando uno mira a personas como él... ...sin duda ese afán de superación... ...esa eliminación de cualquier tipo de obstáculo, pues da fuerza... ...da fuerza y es un ejemplo, un espejo en el que mirarse... ...y por tanto creo que es lo que más se tiene que poner de manifiesto... ...a la hora de aglutinar méritos para que una de las calles de Andújar... ...lleve su nombre, luego por tanto... ...en ese aspecto es de agradecer que haya personas como él... ...porque el rastro, la luz, el faro que significa... ...su trayectoria personal y profesional... ...es seguida día a día por muchas personas que ante... ...su gana de seguir adelante y de seguir superando cualquier obstáculo... ...pues es un ejemplo que muchos tenemos que seguir... ...para superar el día a día, así que enhorabuena. Gracias señor Estrella, bueno, yo creo que después de la intervención... ...de los diferentes portavoces, yo creo que es más que evidente... ...que es un honor participar de la decisión en ambos casos, ¿no? Quiero agradecer personalmente también y en nombre de la corporación... ...la presencia tanto de representantes de la Peña Flamenca... ...como del propio Miguel Ángel Martínez Tajuelo... ...que nos acompaña aquí en el Pleno... ...con respecto a la Peña Flamenca, el trabajo que hacéis a diario... ...hace que el flamenco siga siendo una referencia a nivel local, ¿no? ...y ahora vamos a fijar el nombre de personas que vosotros mismos... ...habéis propuesto y en el caso de Paco de Lucía... ...alguien que ha llevado el flamenco a todo el mundo... ...pues hace que vuestra labor diaria siga patente en las calles de Andújar... ...y en el caso de Miguel Ángel, pues hombre, decía Juan Francisco... ...que se le dan a los deportistas cuando se retiran, ¿no? ...y algunas veces se dan a título opóstumo... ...lo que es raro es ponerle una calle a un deportista... ...con la edad que tú tienes... ...pero es que después de escuchar el currículum... ...yo creo que está más que justificado, ¿no? ...yo sí quiero destacar, ¿no? ...valores que tú representas como el espíritu de lucha... ...el espíritu de sacrificio... ...la superación personal constante... ...y sobre todo la calidad humana... ...que todos los que conocemos a Miguel Ángel Martínez Tajuelo... ...sabemos que la tiene... ...27 alumnos del Instituto de Educación Secundaria Nuestra Señora de la Cabeza... ...harán prácticas este año en los museos de Andújar... ...el alcalde de Andújar, Paco Huertas... ...la concejal de Cultura, María José Bueno... ...y el director del Instituto, Paco Toribio... ...han renovado esta mañana el convenio que hace tres años... ...ambas instituciones firmaron... ...este convenio posibilita que los alumnos que lo deseen... ...hagan prácticas en los museos a lo largo del año... ...y a cambio reciban un certificado oficial... ...donde se les acreditan las horas empleadas en dichas prácticas... ...y los trabajos realizados en ello. Pues la posibilidad de que estos alumnos complementen... ...complementen su formación... ...en el... ...con un trabajo dentro del municipio... ...que al mismo tiempo... ...sirva de una colaboración mutua... ...es decir, que vosotros también vais a colaborar con el municipio... ...el municipio va a colaborar en vuestra formación... ...a través de su ayuntamiento... ...y vosotros vais a colaborar con el municipio con vuestro trabajo... ...porque lo que vais a venir aquí... ...principalmente es a trabajar... ...aprender a trabajar pero trabajando... ...entonces... ...pues lo que aportéis en esa limpieza de piezas... ...por ejemplo, con nuestra organización de... ...del... ...del museo... ...en estas actividades puntuales que hagáis con niños de otros colegios y demás... ...pues es una aportación que estáis haciendo también vosotros a vuestro municipio... ...que le debéis mucho a vuestro municipio... ...y tenéis que estar siempre muy orgullosos... ...hay aquí alumnos de Villanueva y alumnos de Andujas... ...pues cada uno a su municipio... ...tenéis que estar muy orgullosos de pertenecer... ...y desde el momento ya empezar a colaborar... ...entonces este es el sentido para el Instituto de esta actividad". Como declaraba el alcalde... ...el beneficio es mutuo... ...ya que los museos... ...se enriquecen con los trabajos realizados por los estudiantes... ...y ellos se inician en la práctica laboral... ...al tiempo que conocen el funcionamiento de su administración más cercana. ...por parte del Ayuntamiento... ...pero además no solamente porque las cifras respaldan... ...que ha sido un acierto la firma de este convenio y su mantenimiento... ...sino a mí me gustaría también destacar algunas cosas... ...de las cuales ya ha dicho Paco... ...lo primero me gustaría agradecer precisamente... ...una de las circunstancias que él ha indicado... ...y es el que el Instituto... ...no solamente se dedique... ...a cumplir con su obligación de formaros de puertas para adentro... ...sino que además lo quiere hacer de puertas hacia afuera... ...o sea, eso depende de los equipos directivos... ...y yo creo que tenéis que agradecer al equipo directivo de vuestro centro... ...a vuestros profesores... ...que tengan esa forma de pensar... ...que piensen en que el mejor complemento para la educación que recibís dentro... ...es precisamente experimentar fuera... ...y además sobre el terreno, sobre la realidad... ...que hagáis esa inmersión cultural que os va a permitir... ...que muchos de los conocimientos teóricos que aprendéis en clase... ...tengáis la posibilidad de vivirlo... ...que tengáis la posibilidad de tocar piezas... ...de tener una experiencia mucho más sensorial directa sobre el terreno... ...que hagáis una idea de lo que va a ser vuestro trabajo en el futuro... ...si seguís estudiando y si finalmente tenéis la suerte de poder desarrollar... ...vuestra experiencia laboral, vuestra vida laboral... ...en aquello que habéis elegido que es un verdadero lujo, ¿no? Además, fijaros, este tipo de experiencias después no se olvidan, de verdad... ...se podrán olvidar algunas de las clases que habéis tenido... ...durante vuestra trayectoria en el instituto... ...algunas se olvidarán y otras no... ...pero seguro estoy convencido de que dentro de muchos años... ...siempre recordaréis las 40 horas que vais a tener la oportunidad... ...de vivir, porque cuando a la enseñanza teórica, como decía antes... ...se le complementa la experiencia práctica... ...es cuando yo creo que se completa un aprendizaje... ...que es mucho más pedagógico, ¿vale? El portavoz de Izquierda Unida, Juan Francisco Cazalilla... ...comparecía en rueda de prensa para trasladar la preocupación de los vecinos... ...ante la inminente llegada de la época de lluvias... ...y la situación del río Guadalquivir a su paso por Andújar. Tanto en la zona del río, algo que ya venimos denunciando... ...desde hace ya años, que viene camino de convertirse en un problema endémico... ...como en el propio casco urbano. Nos comentan los vecinos que, como consecuencia de la falta de mantenimiento... ...de los árboles, de las arquetas y de alcantarillados... ...con estas últimas lluvias que han ocurrido en los últimos días... ...que tampoco han caído muchos litros por metro cuadrado... ...algo inasumible para una ciudad como esta. Bueno, pues son diferentes situaciones, en diferentes localizaciones... ...donde nos hemos encontrado alcantarillas saturadas... ...por acumulación de hojas, por acumulación de fango, de lodo... ...en definitiva, por falta de mantenimiento, en este caso de los servicios municipales... ...lo que han provocado, bueno, pues serias dificultades... ...algunos vecinos que tenían cerca de sus portales, de sus viviendas... ...esas alcantarillas y serias dificultades para la vida diaria. Otro de los problemas que creemos que se va a acuciar, que va a aumentar... ...con el paso del tiempo y con la caída de lluvias... ...aunque no sean lluvias excesivamente grandes, insisto... ...es el problema del río. Cazalilla hacía referencia a las últimas novedades... ...anunciadas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir... ...y que a su juicio no suponen una solución definitiva. En estas últimas semanas hemos visto declaraciones insustanciales... ...por otro lado, de diferentes representantes... ...en este caso del Gobierno Central, como puede ser Juan Lillo... ...un representante que, bueno, que sigue sin dejarnos las cosas claras... ...sigue sin presentar un proyecto solvente para solucionar... ...el problema del río, más allá de parchear la situación... ...con el dragao que se está llevando a cabo ahora en el río... ...cosa que nosotros ya hemos defendido por activa y por pasiva... ...que no es la solución, que momentáneamente puede aliviar un poco... ...la presión del agua en los vecinos y las vecinas... ...en este caso de las pedanías y de la gente que vive cercana al río... ...pero que no es una solución definitiva. También recordaba la propuesta de su partido ante este problema. Nosotros apostamos, y así lo hemos reflejado... ...en nuestro programa electoral para las elecciones municipales... ...tanto como la que nos hemos presentado en este año... ...como en varios programas electorales... ...creemos que hace falta una actuación integral en el río Guadalquivir... ...de manera que acerquemos la situación del río... ...lo integremos en la vida diaria, en la vida cotidiana... ...de los ciudadanos y las ciudadanas de Andújar. Nos entendemos como teniendo esa potencialidad... ...tanto turística como paisajística, para poderla aprovechar... ...en forma de paseo, en forma de ruta de senderismo... ...o en forma de mil historias, cómo seguimos dando la espalda... ...al río Guadalquivir y no procuramos una integración... ...de este en la vida diaria del pueblo de Andújar. Creemos que es necesario no solo acometer la obra para evitar inundaciones... ...sino además llevar a cabo una actuación en forma de adecentar... ...de adecuar esa ribera del Guadalquivir... ...para que la gente, los ciudadanos de Andújar... ...puedan aprovecharla de una forma lúdica, deportiva... ...en fin, y de mil formas que se puede aprovechar. Nosotros tenemos una solución para el problema... ...y lo hemos dicho desde el primer momento... ...la solución del problema es la siguiente... ...tirar la presa. Se puede decir, no, tirar la presa no... ...porque el barro se va a meter en Sevilla. Mentira. ¿Por qué no se va a meter barro en Sevilla? Pues porque, en primer lugar, si nosotros cogemos... ...y extendemos esta lámina de 15 millones de toneladas de barro... ...que hay aquí... ...una vez que lleguemos a la desembocadura, a Sanlúcar Barrometa... ...esa lámina se reduce a dos centímetros. Hemos hecho los cálculos, y lo puede hacer cualquiera. Entre 500 kilómetros, una anchura de 50 a 100 metros... ...se reduce a eso, a dos centímetros. Pero es que, si pudiéramos quitar la presa y levantarla así... ...como se quita una compuerta... ...no pensemos que el barro se vea así tranquilamente... ...porque el parque está ya consolidado. Nuestra solución es tirar la presa. Adecuar parte del barro. Otro habrá que quitarlo. Y el resto, probablemente sea una minoría de estos 15 millones de toneladas. Y el resto habrá que estabilizarlo en el mismo valle del río. Lo que está claro es que tiene que haber una inclinación tal... ...de un 0,07%, muy poquito, pero esta es la que tenía el río... ...desde la cota debajo del embalse de Maramolejo, que era la cota 180... ...y la cota debajo del río, del puente, que era 190. Con los 13 kilómetros y medio que hay de río, con esa pendiente es suficiente. El problema es que esa pendiente ya no existe. ¿Por qué? Pues porque hay zonas donde hay 7 u 8 metros de barro. Luego, esa es la solución. Y seguro que los técnicos la conocen. Pero sus jefes no les dejan publicarla. Porque, como he dicho antes, por encima de todo están los intereses de la eléctrica... ...en este país. Y ese es el tema. En la medida en la que haya una pendiente suficiente. ¿No hemos caído en que cuando el río viene muy crecido, muy crecido... ...que llega a Andújar e inunda polígonos y tal... ...nos vamos a los billares y el río pasa tranquilamente... ...sin la menor inundación? No, 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 si se hace cauce más pequeño que este. La respuesta es la siguiente. Allí el río tiene una inclinación y aquí tiene otra. Cuanta más inclinación tenga el río, con más capacidad... ...el agua que va entrando. Esa es la clave. Luego hay que tirar una presa y volver a la cota 180. Y adecuar buena parte de los barros sobre las márgenes. Y abrir una sección trapezoidal para que el río fluya con las crecidas. Así se evitarán la inmensa mayoría de las crecidas que hemos tenido... ...desde el 62 hasta ahora. Que el día de mañana hay caen 2.000, 3.000 litros por metro cuadrado... ...tal y cual, ¿se podrá evitar la inundación de Andújar? Seguro que no. Pero la gran mayoría de ellas, sin la menor duda. Y técnicamente hay mecanismos. Lo que ocurre es que los gobiernos que hemos tenido hasta ahora... ...no los han querido aplicar. Este jueves 15 de octubre, la plaza de Abastos de Andújar... ...acogía la cuarta jornada de la berenjena. Vecinos y vecinas de la ciudad han dado rienda suelta a su imaginación... ...y han presentado una variedad de platos... ...con la berenjena como ingrediente estrella. La jornada se trata de una iniciativa que partió hace ya cuatro años... ...de una propuesta del periodista experto en gastronomía... ...Juan Vicente Córcoles, miembro de la Asociación Gastronómica Epicuro... ...y del colectivo andaluz de escritores gastronómicos. Y es que esta verdura de color tan característico... ...que inunda nuestras cocinas, especialmente en esta época... ...forma parte de la tradición gastronómica de Andújar... ...desde las clásicas berenjenas en vinagre... ...hasta platos más sofisticados de la nueva cocina. . . . . ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Estamos desde el Ayuntamiento con la Asociación del Mercado de Bastos para promocionar los productos locales. Es muy importante la colaboración de la Asociación del Mercado de Bastos y sobre todo de los participantes, los participantes que se enfuerzan en promocionar nuestros productos y es para el comercio muy importante y sobre todo para promocionar la plaza. Estamos aquí, como bien ha dicho el concejal, para intentar promocionar entre las distintas administraciones y distintas entidades un acto como es este concurso, que como él bien ha dicho se va repitiendo en distintas ediciones, y agradecer también a toda la ciudadanía que participe en esta actuación. Decir que, como bien saben, en esta comarca la Berenjena es un producto que sí que da bastante trabajo a distintos sectores, desde que es el agracio hasta que es la hostelería, al sector también del comercio, y que agradecemos también la participación de todas las entidades que habitualmente vienen colaborando y que esperemos que en ocasiones y ediciones siguientes sigan haciéndolo. Muchas gracias. 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Los que han estado de jurado, pues los platos eran de una alta calidad, muy sabrosos y una magnífica presentación, como creo que habéis tenido oportunidad de fotografiar y de ver los que estáis aquí presentes. Por tanto, voy a no dilatar más el tema y a dar paso a los cuatro premios de los mejores platos que se han presentado en este concurso de la berenjena. Pues el cuarto premio ha sido para un paté de berenjena, que es el plato número dos, que está por ahí. ¡Enhorabuena! ¡Muy bien! ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! El cuarto premio ha sido para un plato llamado Fantasía y es el número siete. ¡Enhorabuena! El plato tercero, que se denomina Fantasía y es el número siete. Bueno, pues lo trae a Ana y Sensi, al número siete. ¡Venga! ¡Dárselo! Para el número dos, que es el plato número uno, que es Canelón, Alboronía y Impulsión, también lo entrega el Juan Francisco Cazalilla. Y el primero lo vamos a entregar Pedro Luis y yo y es para el número ocho, que se domina lasaña. ¿Cómo estás? Por aquí Una buena Gracias Hasta ahí, Guami, que ¿sabemos todo? Sí, sí, sí Gracias Muy bien Muy bien, pues todas buenas a todos Muchas gracias por presentar a todos Muchas gracias Muchas gracias No pasa nada ¡Gracias! ¡Gracias! Pero antes de nada, sí que me gustaría daros las gracias, en especial a Ginés, porque nos han acogido como en casa. Y bueno, yo ayer cuando lo conocí, agradecerle que nos acompañara y nos preparáis esta sala. Con motivo de ello, yo me había preparado como un discurso que lo tengo aquí, pero como estoy tan rodeado de PRI, tampoco le voy a hacer mucho caso. Y nada, una vez más, daros las gracias, las ganas que habéis puesto y simplemente deciros que, bueno, Henkel, que cuando seáis más mayores ya lo conoceréis, es una empresa muy grande, que entre una de las marcas que tiene es PRI y estamos muy ilusionados con impulsar este proyecto. Por eso estamos aquí, tanto de marketing, que son los que hacemos las cosas bonitas, como ventas, que son los que os ponen el producto para que lo podáis comprar, para enseñaros el proyecto, para dar un impulso a este desarrollo de la educación que estamos buscando y que nos hace especial ilusión cuando damos un premio a colegios que no son muy grandes, ¿vale?, y que lo aprovechéis de la mejor manera posible. Porque sí que es un esfuerzo que se ha hecho desde internacional y luego ha bajado aquí a nivel nacional y que estamos muy orgullosos de que aprovechéis el premio y que os sirva para, bueno, para innovar en la educación y que ésta sea lo mejor para vosotros. Que seguro que con la plantilla de profesores que tenéis y vuestro director lo conseguiréis, ¿vale? Entonces, ahora, si tenéis alguna pregunta del proyecto, perdón, me gustaría ahora haceros una pregunta, no sé quién es quien ha desarrollado el proyecto para ganar el premio, no sé qué clase es, pero que me explicarais entre dos o tres qué os ha parecido. A ver. Vamos a reciclar un montón, gracias a que nos enseñan nuestros profis, nuestros seños, y pues que... ¿Estáis contentos con el premio, o no? ¿Sí? ¿Qué vais a hacer con él? A ver, Álvaro. La idea, la idea. Pues los cursos primarios y secundarios realizaron proyectos de una escuela ideal. Luego, basándonos en el reciclaje, pues con cajas de fruta, de reciclado, de mayo y de canterra, pues desarrollaron sus escuelas ideales. Pensaban en algo grande. Yo vivía en una escuela con dables, con aibas. Como también aquí en el colegio tenemos relación con proyectos del tercer mundo, le explicamos que algunas veces en una clase lo que no hace falta no son aibas, o no hace falta tabletas, o aire aconsejado. Que en algunas clases de este mundo lo que hace falta es que haya clases. Que haya una pizarra, que haya una silla, que haya una mesa. Y bueno, yo soy concienciado un poco de que a lo mejor lo que nosotros vemos como algo normal, que tengamos una mesa, una silla, una pizarra, y no son lo que queremos, pues eso es eso. Que entregamos a iPad, que tengamos conexiones a internet, que tengamos conexiones a digitales. A lo mejor en los países de este mundo los niños de su edad no piensan en tener iPad y tener quizás las digitales. Piensan en tener una escuela de los primeros, incluso en tener un camino para llegar a la escuela. Y dentro de la escuela porque tengan esos materiales mínimamente necesarios, como son tener mobiliario escolar reciente donde se puedan desarrollar su casa. Y los más pequeños pues son los más pequeños que han podido, como hagan durante el reciclaje. Y en eso un poco se va a hacer el proyecto de... Porque sabemos que es una clase, tiene que ser la ganadora, pero como les comentaba ayer, en realidad es un proyecto de centro, en que no han podido dar todas las clases. Mejor ya no vamos a estar aquí porque no es más, porque no es más, porque no es más, porque no es más pequeño. Pero bueno, esa era la idea. Que todo el mundo le participara y que se sintiera participar del proyecto. Porque al final, gracias a Dios, pues ha resultado ganado para nosotros. Y es un poco lo que decía vuestro profesor Ginés, era construir escuelas en zonas desfavorecidas, en concreto en Brasil, y allí pues sí que no dábamos un premio, allí construíamos la escuela, ¿vale? Porque esto que vosotros tenéis aquí, allí, aunque parezca muy sencillo, pues no lo tenían. Y ahí empezó todo, ¿no? Y pidiendo la ayuda a vosotros de que nos dierais ideas para después mejorarlas. Por lo tanto, sí que, bueno, es un foco importante el favorecer las regiones desfavorecidas mientras mejoramos a nivel nacional las escuelas de aquí. Los pequeños en un primer momento dijeron de hacer un huerto escolar, ¿no? Entonces, eso es lo que incluso se publicó y demás. Estamos barajando otras posibilidades, porque, por ejemplo, para la atención educativa de calidad a los chavales necesitamos un aula de informática en condiciones, ¿no? Y ahora mismo la tenemos muy, muy precaria, ¿no? Entonces, es posible que cambiemos la finalidad de huerto escolar, entre otras cosas porque a lo mejor el espacio para plantar y eso que tenemos es bastante reducido, ¿no? A lo mejor por material para dotar el aula de informática. Que es algo que van a usar todos los alumnos del colegio, ¿no? Que el beneficio va a ser para muchos, ¿no? Que el beneficio va a ser para todos los alumnos del colegio, ¿no? Bueno, quiero agradecer en nombre de toda la comunidad educativa a APRID la entrega de este premio que, como he dicho antes, nos va a permitir hacer muchas cosas útiles en servicio para todos los alumnos del colegio. Es un momento de mucha alegría, no todos los días se reciben estos talones, ¿no? Y, sobre todo, no por haber hecho algo extraordinario, ¿no? Sino por haber hecho algo ordinario que las votaciones de la gente y el jurado que tiene creada la empresa ha creído oportuno otorgarnos a nosotros el premio. Acciones tan sencillas como saber dónde tengo que echar una botella de plástico o los restos de una manzana en un contenedor nos han hecho merecedores de este premio. Que seamos capaces no solo de hacer eso nosotros, sino de educar a nuestros padres, porque nuestros padres a veces nos reciclan, ¿eh? Nuestros padres a veces dicen, es que muchos cubos, es complicado y eso. Es decir, no, hay que reciclar porque tenemos que cuidar el planeta, ¿no? Y también, no sé, los sentimientos de agradecimiento también están unidos a que esto está relacionado con algo de solidaridad, ¿no? De promoción y de ayuda a chavales como vosotros que han tenido la mala suerte de nacer en un contexto más pobre. Entonces, reitero nuestro agradecimiento a Prid y mi agradecimiento a todo vuestro esfuerzo, ¿vale? Pues a vosotros por vuestro esfuerzo y a Prid por este reconocimiento, un aplauso, ¿vale? Bueno, yo voy a ser muy breve porque hoy los principales protagonistas sois todos y todas los que estáis aquí, ¿eh? Entonces, bueno, pues en primer lugar daros las gracias al centro por invitarme de todo corazón, porque eso demuestra vuestro interés porque hoy estoy yo aquí. También quiero dar mi más sincera enhorabuena a este centro por el premio que hoy os distingue y os caracteriza como un centro que está constantemente en innovación y que estoy segura que no va a ser el último premio que os van a dar, segura. Conozco de primera mano la labor que realizáis y hoy recogéis el fruto de vuestro incansable trabajo. Hoy visualizamos todo el esfuerzo que los docentes realizáis en este centro. Soy un centro dinámico e innovador donde continuamente se desarrollan actividades que enriquecen a los alumnos y alumnas, no solo en su formación académica, sino también en su desarrollo y crecimiento personal. A los creadores, que estáis aquí también, del proyecto, pues felicitaros. Muy especialmente por vuestro trabajo, por vuestra tesón, por vuestra creatividad y por vuestro buen hacer. Gracias a vosotros y vosotras, el centro da un paso más en el enriquecimiento y promoción de su proyecto educativo. Y, como no puede ser de otra manera, mi máximo reconocimiento a la Fundación PRIT por su iniciativa, gracias a la cual pueden escolarizarse niños y niñas en Brasil. Creo que iniciativas como esta hablan por sí solas de vuestra empresa. Gracias, mil gracias por estos granitos de arena que contribuyen a hacer un mundo mejor. Terminar mi intervención con un deseo a toda la comunidad educativa de este centro. Que sigáis haciendo de este centro un referente educativo y ejemplarizante. Muchas gracias a todos y buenos días. A continuación, analizamos la actualidad de nuestra provincia. La Policía Nacional detiene en Jaén a dos hombres por simulación de delito al denunciar de forma fraudulenta robos con violencia e intimidación. Ante el nuevo accidente de trabajo con resultado de muerte producido esta semana en Villanueva del Arzobispo, Comisiones Obreras denuncia la situación tan lamentable que está sufriendo nuestra provincia, que es la tercera de Andalucía con mayores siniestros laborales y la sexta de todo el Estado. El presidente de la Diputación, Francisco Reyes, ha hecho balance de los 100 primeros días de gobierno. Un periodo que se ha caracterizado también por una acción planificada y la reivindicación a los gobiernos central, autonómico y Europa para que Jaén reciba lo que le corresponde, según ha declarado esto. El teléfono de la Esperanza de Jaén celebra el próximo 15 de noviembre el Día Internacional de la Escucha. Con este motivo, el Ayuntamiento de Jaén, a través del Instituto Municipal de Formación y Empleo, ha cedido a la organización los soportes publicitarios ubicados en las calles para que puedan publicitarse de forma gratuita en ese día. El teléfono de la Esperanza es una ONG de carácter no lucrativo formada por una serie de voluntarios que durante 24 horas atienden a personas que requieren este medio. El teléfono de la Esperanza es una organización no gubernamental compuesta por voluntarios. Nuestra misión consiste en promocionar la salud emocional, especialmente de las personas en situación de crisis. El teléfono de la Esperanza está presente en 25 provincias españolas, en Portugal y en 11 países de Latinoamérica. También funciona en Suiza y en Reino Unido. En el teléfono de la Esperanza ponemos al alcance de los ciudadanos un servicio cualificado y gratuito que les ayude a superar sus problemas. Hemos creado unas redes de ayuda preventiva que promueven el cuidado de la salud emocional a través de cursos, talleres, grupos de formación y autoayuda, seminarios, conferencias y que fomenten en las personas una relación satisfactoria consigo mismas y con las que les rodean. Y ofrecemos formación a los que quieren ayudar. Puedes colaborar con nosotros haciéndote voluntario, haciéndote socio, suscribiéndote a nuestra revista A Vivir o ingresando un donativo. 1.100 personas visitaron la Fortaleza de la Mota de Alcalá la Real durante el pasado Puente del Pilar, casi el doble de las 589 visitas registradas el pasado año en la Oficina de Turismo Municipal situada junto a la entrada del recinto. De estos visitantes, 584 eran regionales, es decir, de la comunidad andaluza, 272 nacionales, fuera de Andalucía, 100 de la Unión Europea y el resto, 95, de fuera de la Unión Europea. Del total de visitantes, 253 lo hicieron en viajes organizados en grupos de 8, cuya procedencia era mayoritariamente andaluza. En las fronterizas, Alcalá la Real conserva un excelente muestrario de edificios civiles y religiosos. Crecida al amparo de la imponente fortaleza de la Mota, la ciudad mantiene vivo su brillante pasado medieval y guarda entre sus muros la memoria insignia del arcipreste de Ita. Alcalá la Real, un blanco esplendor popular y un bello escenario histórico. Este fin de semana tendremos en Jaén cielos nubosos o poco nuboso con vientos moderados que irán amayunando conforme avance el domingo. En cuanto a las temperaturas, máximas sin cambios y mínimas en descensos. Con esto finalizamos el repaso a la actualidad de la provincia de Andújar y les recordamos que este fin de semana pueden disfrutar de la feria de la capital jienense, la feria en honor a San Lucas. Les deseamos un buen fin de semana.